Tenemos ya con nosotros a Albert Castillón. Albert, muy buenas noches. ¿Cómo estás? Buenas noches, María José. Muy buenas noches. Pues me imagino tan indignada como tú. Y hablaba yo del señor y hablaba yo del individuo de la Moncloa. Yo estoy bien, dice el tío, que bueno, la verdad es que es cómico. Voy a empezar por ahí para después preguntarle a Albert Castillón sobre la investigación del palo de Escoba, que se supone que atacaba Sánchez y que eso sí, Marlaska se ha afanado en abrir una enorme investigación. Pero Castillón, hoy te seguía por la mañana, va el presidente del gobierno y dice yo estoy bien. Oiga, como si esto le importara a alguien. De verdad, yo lo siento, pero es que hay que empezar a tener piedad de Sánchez porque es un ser enfermo y debería estar en tratamiento. A partir de aquí es alguien que necesita urgentemente una unidad psiquiátrica para analizar lo que le pasa, que le ingresen, que deje la política y a lo mejor en unos años puede ser un buen profesor en un instituto o algo parecido, porque lo que le pasa no es normal. Primero, nadie golpeó a Sánchez, nunca hubo un golpe de palo, de Escoba, no le dio a él, le dio a una escolta. Sin embargo, Marlaska dijo que había recibido un golpe y es falso. Quien recibió fue el escolta de Sánchez, que no fue golpe, fue una caricia, y el que sí lo recibió en la cabeza y con brecha fue un escolta de la reina doña Leticia. Lo que ocurrió el domingo fue una trampa, una trampa en la que Sánchez metió al rey. El rey fue el que dijo que quería ir, lo notificó a Sánchez y a Manzón, Manzón dijo lógicamente que le acompañaría, y Sánchez valoró hacerlo o no y al final decidieron que sí. Casa Real pidió un informe de seguridad y le dijo que no había ningún problema, que estaba absolutamente tranquilo aquello y que la seguridad estaba confirmada. Y sabían que no era verdad. La prueba es cómo iban de protegidos. Nunca Sánchez va con paraguas cuando no llueve, nunca lleva ese maletín que se despliega y es un chaleco antibalas. El rey no lo llevaba y él sí. Y eso fue porque sabían lo que iba a suceder. A la primera vez que le lanzan un poco de barro, se da media vuelta y vuelve al coche, que es lo que tenía previsto hacer para dejar al rey que le masacraran y así aprovechar un poco más su victimismo y machacar un poco más la imagen del rey. La prueba es, a las pocas horas, todas las televisiones del gobierno cercanas al gobierno hablaban del ataque al rey. Nadie hablaba del ataque a Sánchez. Eso fue una trampa en la que el rey cayó. Yo creo que no salió tan mal parado, pero el rey ha de aprender que con Sánchez no se va ni a la vuelta de la esquina. A ver si lo entienden de una vez que contamina todo lo que toca y contagia todo el que está. Eso es lo que ocurrió el domingo y luego ya la investigación de la que me hablabas. La investigación de la escoba. Misión escoba. Pero fíjate, el lunes es cuando dice yo estoy bien, no os preocupéis, como diciendo, se creía Donald Trump tiroteado, ¿verdad? Yo estoy bien, no os preocupéis. Y inmediatamente después se va a Moncloa y empieza a pegar gritos, que es lo que hace siempre. En Moncloa, su círculo más íntimo ya está acostumbrado a exigir que busquen los culpables, a decir que ha sido víctima. Él lo calificaba en privado de un atentado y que quería explicaciones. Marlaska, como no, el soldado preferido. El mismo martes a las dos de la tarde fleta un helicóptero de emergencias con cinco agentes de la UF3. La UF3 de la Guardia Civil es la unidad de élite dedicada al terrorismo, a organizaciones criminales, al crimen organizado, a grandes narcos. ¿Por qué el martes? Porque el lunes identifican a un señor y resultó ser un vecino de 40 años sin antecedentes. Y eso le desmontaba la película de grupo neonazi organizado a atacado a Sánchez. De manera que, como ese señor no le cuadraba para sus intenciones políticas, envió a la unidad para investigar y para demostrar que existía un grupo neonazi organizado. Y la Guardia Civil estuvo varias horas, localizó a dos más, dos vecinos, sin antecedentes, sin grupo ninguno, en absoluto peligrosos, hasta el punto es que cuando van ante el juez les deja en libertad sin cargos. Que esto, cuando lo hace un juez, es porque es muy débil el supuesto delito o no hay delito. Y todo esto en alerta cuatro antiterrorista. Y todo esto mientras entran yihadistas por la frontera o llegan a Canarias sin que nadie les controle. Hay mucho malestar en el Ejército, pero también en la Guardia Civil por estos hechos. Están indignados. La unidad de élite no está para estas cosas. Además, se la tiene jurada Sánchez, porque cuando ocurrió el desastre, el martes pasado, no el anterior, 700 guardias civiles se apuntaron en una lista para ir gratis, sin cobrar dietas, a ayudar. Y Marlaska les dijo que no. Bueno, mejor, no les dijo nada, aún no les ha respondido. Y además, ha retirado a la Guardia Civil todas las competencias en la zona de la que hablamos. Ya no es competente en el lugar donde era Picaña, Paiporta, Torrent, todos esos pueblos, la Guardia Civil, que es la que estaba siempre, ahora ya no tiene competencia ninguna y se la ha dado a Policía Nacional para poder controlar mejor el terreno. Es decir, no solo el desastre y como consecuencia la muerte, sino el maltrato a los que más saben en estos casos para proteger a la población civil. Estamos absolutamente consternados como entendemos que está también nuestra audiencia. Albert Castillón, muchísimas gracias. Recomendar. A vosotros. Castillón Confidencial, un canal de referencia para el periodismo de investigación. Muy buenas noches, Albert. Muchísimas gracias. De hecho, María José, gracias. También para ti, querido.